Bien, número 4, desarrollo Desarrollo Ok, en esta parte lo que es los cálculos, los datos, toda la implementación que hagamos En este caso vamos a realizar el desarrollo para obtener la curva característica del diodo 1N4007 Ok Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar un circuito, lo más básico Una fuente de alimentación variable Vamos a trabajar obviamente con polarización directa Ya, sabemos que al aplicar una tensión aquí Va, pues sabemos por la ley de Kirchhoff que va a empezar a circular una corriente ahí, ¿verdad? Ya, bien Entonces, a medida que vayamos variando el voltaje, ¿no? Puede ser con una perilla Ya Entonces, a medida que vayamos variando el voltaje, también va a variar la corriente Y eso es lo que queremos encontrar, la curva característica del diodo que estamos utilizando Por cierto, no hay dos elementos electrónicos Por decir, por lo más, por más que dos diodos se hayan fabricado en la misma fábrica Y por los mismos materiales Es imposible que haya dos iguales, ¿ya? O sea, me refiero a que dos no pueden ser iguales Entonces Obviamente van a tener ciertas características similares y todo eso, ¿verdad? Bien, entonces Eso es lo que queremos tener Variamos el fuente de tensión y vemos cómo se comporta la corriente Entonces van a tener que ustedes realizar una gráfica Como en cálculo 1, ¿no? Bueno, aquí va a variar, entonces Quiero variar la tensión Voltaje Corriente Ya, usted aquí maneja la unidad que sea más conveniente Si quiere, utilizan el amper, miliamper, ¿no? ¿De acuerdo? O microamper, tal vez, no sé Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por decir, ¿no? Este es un ejemplo nada más Ustedes, obviamente, en la experiencia Lo van a hacer Voltaje Para cero voltio Entonces Vengo acá y le doy cero voltio Entonces, obviamente que la corriente va a ser cero también, ¿verdad? Si ustedes miden aquí la tensión Y luego miden la corriente en este circuito Hay multímetros en el laboratorio por si acaso Entonces, multímetros, ustedes Ojo, ¿no? Tienen que saber bien utilizar multímetros Por favor, no vayan a hacer quemar también los multímetros Tienen que primero saber la escala Por eso hay en estos multímetros Bueno, de todas formas, el viernes lo vamos a ver Hay unas escalas Algunos multímetros tienen una escala, ¿no? Si usted lo pone en diferente escala que no corresponde Lo quema el multímetro Y el multímetro ya no sirve para medir corriente ¿No? Por eso es que No sé si ustedes se dieron cuenta En el laboratorio de física Todingo, los multímetros No sirven para medir corriente Debe haber uno o dos que sirven Y eso que mide mal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado A la medición Para medir el voltaje No mucho, ¿no? Aunque hay unas escalas Sí, digamos A la hora de medir corriente, sí ¿Por qué? Porque cuando nosotros medimos corriente Nosotros lo que hacemos es cortar el circuito ¿No? Bueno Hablando así Cortamos el circuito Y conectamos los dos pines ¿Por qué? Porque tiene que estar conectado en serie Para ver cuánto de corriente está circulando ¿No? Ya Entonces, pues este es para medir la corriente Para mí el voltaje es sencillo No simplemente conectamos en paralelo los pines A la carga que queremos medir Bien Entonces, le daremos un 5 voltios Digamos que dio 10 miliamperios Ok Obviamente que no le voy a dar 5, ¿no? A ver Si estamos hablando de un diodo Y nosotros Por la ficha técnica Aproximadamente ya sabemos Cuánto es que va a salir su tensión umbral Eso es lo que vamos a hallar La tensión de umbral O tensión de corte ¿Ya? ¿Qué es esa tensión? Es donde el diodo empieza a conducir Por decir Usted va a estar Dándole Variando voltaje ¿Verdad? Aquí está el 0 Le va a estar dando No sé Por aquí 0,1 Bueno, el diodo Está aquí 0 Pero hasta 0,1 No conduce El diodo es caprichoso Dice Todavía no Usted le sigue dando 0,3 El diodo dice Todavía no Sigue Sin conducir ¿No? Tal vez le dé 0,4 Tal vez No un poquito Que se quiere levantar Pero casi nada Le da Ahora No sé Llegó a su tensión umbral Yo no sé Tensión umbral Por decir Es 0,6 ¿Ya? Entonces 0,6 Entonces el diodo Venía así De a poquito Venía Y de repente Empezó a conducir ¿Ya? Entonces ¿Dónde es su tensión umbral? Es donde hay cambios bruscos De corriente ¿Ya? Entonces esa sería La tensión umbral Tensión umbral 0,6 volts Así ustedes entonces Van variando 0,1 0,3 0,4 Ustedes ya Al obtener los datos Con la hoja de datos Que van a obtener En internet Del diodo Ya saben aproximadamente Cuánto es la tensión umbral De ese diodo O si es que ustedes Trabajan con otro Con otro código No sé 1N 3.000 tanto O 4.007 4.008 No sé Entonces aproximadamente Ya saben su tensión umbral 0,65 Digamos Entonces Y se dan valores Cercanos a eso Por decir 0,3 ¿Para qué me da Aquí 0,1 Después 0,11 0,12 O 13 ¿No? Porque Ahí va a aproximar Obviamente Si es que yo no supiera ¿Verdad? Si en algún momento Me encuentro tal vez Un diodo Un laboratorio Que no sé Que está borroso Su código Ahí sí ¿No? Le doy Valores más Más pequeños Y así voy encontrando Su tensión umbral ¿Verdad? Pero como yo sé Aproximadamente aquí ¿Cuánto es? Entonces me voy saltando Y cuando llegue Por decir a 0,6 O 0,5 De ahí A partir de 0,6 Me voy dando Valores más pequeños ¿Verdad? Y así voy encontrando El tensión umbral Exacto De ese material ¿Listo? Entonces Eso sería No sé si tiene Alguna pregunta Llegó a tensión umbral Por ahí 30 miliamperias Subió Aquí tal vez estaba 0,5 De repente Subió a 30 miliamperias Entonces Ahí Ahí es donde se dan cuenta Que esta es la tensión umbral Entonces Van a encontrar eso Eso Además de Tener que graficar La curva característica Del diodo Encontrar La tensión umbral Indicar cuál es La tensión umbral ¿Ya? Es la tensión umbral Justamente Digamos La tensión necesaria Para poder romper Esta barrera Que se forma Al crear La juntura De NP ¿Ya? Esa es la tensión Que se necesita Para romper Esta barrera Hay una barrera De potencial Aquí obviamente ¿No? Diferencia de potencial Entonces Una vez que se aplica Esa barrera Exactamente Esa barrera Esa de potencial Entonces Esto se rompe Y empieza a conducir El diodo ¿Listo? Eso sería Entonces Si no hay Más preguntas Obviamente El punto número Como 5 Sería la conclusión Listo ¿Dudas jóvenes? ¿Para cuándo Hay que presentar? Sí El viernes Vamos a ver A ver Cómo funcionan Los materiales ¿Para cuándo Presentamos? La siguiente semana Va a ser ¿El próximo viernes? Sí Ya a partir Del lunes Sí Viernes Va a ser Por decir esto Ustedes no me lo han Presentado Presenciales Sino con un video ¿No? Tienen que grabar Digamos Que esté funcionando El circuito O al menos Por decir Para este laboratorio Unos tres datos ¿No? La tensión Antes Un dato antes De tensión De la umbral Tensión umbral Y un dato después De la tensión umbral ¿Ya? Esos tres Al menos O si les da Entonces Van Firmando Todos esos datos ¿No? El diodo El diodo Lo tienen En el laboratorio También auxiliar Voy a compararlo ¿Cuál? No El diodo El diodo Cuesta 50 centavos Creo Está en las charcas ¿Conocen las charcas? ¿No? En los pozos Ahí Ahí pueden encontrar Cualquier dispositivo Electrónico Ya Gracias Listo Disculpe Auxiliar Este Este segundo Laboratorio Es individual ¿No? Porque el primero Es grupal Primero es grupal No, no El primero Es individual Este A partir de este Laboratorio Es grupal Ah, ya Ok Gracias Entonces Los materiales Los compramos De manera grupal También Obvio De manera grupal Para que no tengan Mucho gasto Y bueno Un protobarco Cuesta 30 35 Olienes ¿Y cuáles son Los materiales Que tienen En el laboratorio Para que nos presten? Había Según La última vez Había Dos multímetros Había Ociloscopio Había Bueno Había Cinco Ociloscopio Seis Había Fuentes Alimentación Algo Cinco O seis Fuentes Igual No me acuerdo Pero tienen Los materiales Ahí Ustedes Con su carnet Pueden ir Cualquier rato Y pedir Para practicar Para otra materia Igual Cuando les toquen Más adelante Bueno Bueno Estos Serían Los protobarco No hay Diferentes Tipos De protobarco Los cables De conexión Eh Son unos Cablecitos ¿No? De UTP Pueden utilizarlo Algunos Utilizan Jumper ¿No? Así Pero ¿Cómo no vamos a usar Mucho? Mucho Sería mejor Esto ¿No? De hecho Los que estudian Electrónica Ya tienen Esto de acá ¿No? Todo esto Ya tienen Solo de ahí Nomás sacaron Unos cablecitos En multímetro Estaría La fuente Alimentación Estaría Obviamente Esto Digamos Es de cada uno Creo que hay También Pero Preferir Que ustedes Se compren Uno ¿No? Si Si no Ahí También Protobarco Los cables También Hay que comprarlo Ah Estos cables UTP Creo que el metro Está No sé ¿Tres pesos? O sea En metro Vienen seis hilos ¿No? Cable UTP No sé ¿Conocen UTP? Esto Vienen Unos Dos Tres Cuatro Cinco Seis pares Creo que el metro Está tres O dos Cincuenta Lo proyecto Nos compramos Medio metro Medio metro Es suficiente Yo creo Ok Listo Eso sería Jóvenes Nos vemos Entonces el viernes Allá A las Una En punto Porque a las Dos Cierro Una consultita Más Para ingresar Al laboratorio Necesitamos Para Y Para El uniforme No Obviamente Llévense Un pantalón No Llévense De Chor ¿No? Sí Pero No Ya Eso ¿Qué libro Recomendás Para la Materia? Voy Está Está En internet Pueden Descargárselo Listo Hávenes Nos vemos El viernes Chau chau Adiós